Es un gusto hoy sumarme a este ADN con Raúl Ponce de León. ¿Cómo andas, Raúl? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Todo muy bien. Un gusto nuevamente. Bueno, hagamos un poquito de historia. La remoción aquella fulminante a la ministra Irene Moreira del Ministerio de Vivienda prácticamente eliminó la relación personal entre el senador Guido Manín Ríos y el presidente de la República. Dice que no se habla. No se habla. Eso me lo dijo el propio senador públicamente, que la relación se hace a través del secretario de la presidencia. Las relaciones quedaron tensas. Después de todo eso vino la rendición de cuentas. Ya en diputados el Cabildo empezó a apretar, digamos, con una cantidad de propuestas que llegaron ahí hasta el límite, pero hubo compromiso de resolverlas en el Senado, cosas se hizo, pero el Ejecutivo tuvo que reasignar millones de dólares. ¿Para qué? Para cumplir con los pedidos de Cabildo de aumentarle los salarios más básicos a los militares. Eso y otros artículos más que finalmente le dieron la mayoría. Pero el gobierno quedó molesto con algunas actitudes. Tan es así que el artículo que Cabildo propuso de inhibir la actividad de los fiscales en la actividad privada cuando se retiraban para algunas categorías de fiscales, le generó un conflicto. Los fiscales iniciaron una movilización, no recibían a los abogados defensores, distorsionó todo el funcionamiento. Y el Ejecutivo empezó a pensar en un veto si tenía algún sustento constitucional que lo encontró el presidente, y vetó ese artículo. Ese fue el escenario que de alguna forma se perfilaba para esta semana. Lunes, una sesión especial para ver si se podía aprobar la reforma de la caja bancaria. Cabildo volvió a trancar fuerte, no le dio los votos al gobierno, porque no estaba de acuerdo ni en subir a los niveles que planteaba el gobierno los aportes de los activos, no estaba de acuerdo con un impuesto a los pasivos, y no estaba de acuerdo con los plazos que el Ejecutivo iba a apoyar financieramente la caja. Trancó todo, no hubo forma, porque si se aceptaba lo de Cabildo, se distorsionaba todo el proyecto, se caía, digamos, toda la articulación financiera. Y el gobierno dice, esto es una caja para estatal, tienen que aportar todos, no solo va a aportar los fondos del Estado, los jubilados, los activos tienen que hacer un esfuerzo, porque obviamente hubo una gestión deficitaria. No salió nada, lo trancó Cabildo, el consejo directivo de la caja hizo una conferencia de prensa, el sistema político nos dio la espalda, esperamos que en 48 horas algo pueda surgir. Ya cansan, me dijo el diputado Conrado Rodríguez en la radio el otro día, del Partido Colorado, que Cabildo ya cansaba con toda esta enumeración que estás haciendo. Bueno, finalmente no estaba previsto, porque yo hablé con Presidencia, hablé con el propio Ministro Mieres y en la mañana del martes no había previsto nada. Finalmente se convenció de que había que buscar una alternativa para darle un poquito más de oxígeno a la caja profesional para que no dejara de pagar sus facilidades antes que asumiera un nuevo gobierno y allí se aprobara con mucho menos plazo y más urgencia la reestructuración. Bueno, eso tampoco pasó, ahí no es responsabilidad de Cabildo, ni siquiera se lo llevaron los propios senadores. Sí, sí, no sé si no terminó siendo una estrategia. Y hubo después... Que se arregle el gobierno que ven. Otro tema... No, no, el gobierno lo intentó, Cabildo no lo dejó, ¿no? Y el Frente Amplio balconeó todo. Así como le digo, ayer mismo, por un tubo, el voto por una niña, prácticamente todos los artículos en la caja bancaria, porque venía con el aval tripartito en el cajo de la profesional, no hubo forma, y el Frente Amplio se mantuvo contrario al proyecto. Y surge otro proyecto polémico, Casa de Galicia. El gobierno dijo, reconocemos deudas por un valor de hasta 8 millones de dólares, ese es nuestro planteo. Y hubo otro proyecto que surgió de Botana, del Partido Nacional, del Frente Amplio, que tomó mucha similitud, incluso Botana ya los acusó prácticamente de plagio al Frente Amplio, y Cabildo, donde llevaban el reconocimiento a las deudas a más de 30 millones de dólares, ¿no? Y también muy acotado por el plazo, porque vence el plazo constitucional y no se puede, digamos, votar aumento de gastos o de recursos. Bueno, la coalición no estuvo de acuerdo, una durísima discusión ayer en la previa a la sesión del Senado, fueron dos ministros, fue Azucena Arbeleche, fue la ministra de Salud Pública que estaba de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo y no de su propio partido, ¿no? Y también fue Alfie, el director del OPP. Hubo una durísima discusión entre Azucena Arbeleche y Botana. Se fue muy molesta Arbeleche, Botana votó, igual que Estraneo, con suplente de Sartori, con el Frente Amplio y Cabildo, y salió. Y toda la expectativa, lo que pudiera pasar hoy, con el aviso del gobierno de que ya se sabía que eso era inconstitucional, porque esas son iniciativas del gobierno, el hecho de, digamos, este tipo de pagos. Y no había tenido el gobierno la iniciativa de los 30, sino de los 8. Bueno, hoy se jugó todo el partido en diputados, y lo vimos en un momento, ¿no? Sí, sí, rápidamente le explicamos a los que llegaron tarde al informativo. No dio cuero en el Partido Nacional y el Partido Colorado. Ya lo había anunciado, que era una de las tácticas, ¿no? Y el Frente Amplio se hizo un harakiri, ¿no? Es decir, el Frente Amplio tiene 42 diputados, más 7 de Cabildo Abierto, más del del Peri, y ya eran 50, más algunos del Partido Nacional tenían el cuero. Pero, ¿qué pasa? Hay 6 pedidos de licencia, y estaban los suplentes esperando para entrar. Como la sesión nunca arrancó, nunca se pudo votar la licencia, no pudieron entrar, no arrancó la sesión. Y aparentemente no habría plazo, a pesar de que algunos dicen que mañana todavía eso se podría articular, que tendría que llamar una sesión, ir a comisión, pasar el proyecto para el plenar y que lo votaran. Todo mañana. Todo mañana, parece muy difícil, y los trabajadores, lo veíamos hace un momento en el informativo, quedaron absolutamente disolentados. Los trabajadores. Les vendieron la posibilidad de que se les diera más dinero de que el gobierno estaba dispuesto. Así que un nuevo problema, y cada vez las relaciones, no con el Frente Amplio, pero sí con Cabildo, dentro de la coalición, se hacen más difíciles de sobrellevar. Es difícil. Raúl, un fenómeno, lo sacamos al trote y... Y llegamos. Sobre ese vuelo el galope. Gracias, Miguel. Ya venimos.